Un fallo del Tribunal de Cundinamarca anuló las elecciones que conformaron el Consejo de Chía en las afueras de Bogotá, pero los concejales siguen trabajando como si nada. Cristina Navarro. Silvia, ellos son conscientes de que existe un fallo que declara nula su elección, pero el paro judicial ha evitado que se enteren oficialmente del tema. Pese al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declara la anulidad de las elecciones del Consejo Municipal de Chía, los cabindantes siguen en sesiones porque no han sido notificados de la decisión debido al paro judicial. Sigue funcionando, seguimos con nuestras credenciales de concejales del municipio y lo seguiremos haciendo hasta nueva orden. Tenemos nuestras credenciales activas, por tanto pues estamos trabajando, trabajando para el desarrollo del municipio que es lo que realmente venimos a hacer acá. La decisión del Tribunal se basa en una demanda que interpuso el 6 de diciembre de 2011 el exconcejal del municipio, Víctor Fernando Torres, porque la lista llamada Chía positiva fue retirada faltando ocho días para las elecciones. Entonces por eso yo interpongo la demanda, porque nos cortaron el derecho a elegir y a ser elegidos. Los concejales consideran que la demanda interpuesta por el exconcejal debería ser contra la registraduría y que ellos no pueden estar afectados porque ganaron su curul cumpliendo todos los requisitos de ley. Dentro de las causales de nulidad, dentro del código no aparece la que, por la cual se está fundamentando esta persona. Las pretensiones del demandante son que se repitan las elecciones. Por ahora los 15 concejales de Chía siguen sesionando y esperan ser notificados para apelar la decisión ante el Consejo de Estado.